Si, bueno pues aquí viene un tren ¿Está bien? Ahí va, pero el Grimmy de la Catorce regresando Colgones y tolvas Y ahí va, porque va muy despacio Y ahí va despacio Consecutivas Por eso acaba Y ahí se va con F.T. Rojo Y ahí se va Ligny Migra Catorce para el empalme Regresando aquí a Ragazza Vamos a ver qué más viene Bueno, aquí estamos en las 5.12 de la tarde Me tomo por sorpresa este tren Y viene un grano Aquí me encuentro con Gaby Gamián Aquí estoy Bueno, vamos, aquí viene La Vizca Aquí viene un palo menos Un grano La Vizca De 155 Súper, fíjate, élite. Un reno. Es un grano vacío. 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 No manches. Trae la Super GTM Apera 38.7 Una nomás Acá va con el lobo suco Bueno, un poco va con el lobo suco Una tolva de BNC Oye que está largo Ese A30 S7 me ve No manches, está larguísimo Suelvas blancas Ahora sí A ver, más de BNC Una dejea TX Y más de BNCF Ese aquí estaba larguísimo Y ahí saca el verano De BNC Este grano Que es de BNCF en su mayoría Con la Super GTMT Bueno pues Creo que eso ha sido todo Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós, vamos a ver si viene algo más Si no, hasta hay que sacar el video Bueno pues aquí viene el metalero Planchón 5.40 de la tarde Regresando de Ternium La 2.504 de Líder Bueno pues aquí viene A ver si se montó Si Ya vamos a ponerlo acá Ahí amigos Una vez más Amigo Jesús Se sostenió No es el casete Es oficial Con lo que me lo bigueó Aquí viene un tren Mecalingo 2.504 La 25.04 Diciendo La 2.504 ¿La 2.504? Ya que viene el 2.504 Verá que eso me viene el número 2 2.504 2.504 2.504 2.504 Ahí van Y ahí van Y ahí va Vamos a una posa en lo que avanza Una posa, ahí van Bien, estamos de vuelta, nos caminamos para Esquelado Ahí va la 2504 y la 2501 Mi locomotora conseguida Ahí van Van allá Sacando el fleque de carne y un churubusco aquí en Guadalupe, la planta está en Monterrey, pero tiene que pasar por aquí en Guadalupe para llevarlo hacia el palco y la planta y las agriculturas Bueno, vamos a una posa en lo que va en el final Bueno, pues ahí vienen los quick cars, ahí vienen los locomotores atrás Vamos a una posa en lo que pasan los quick cars Y bueno, aquí vienen los quick cars Tiene una teja de miel Ahí va Y bueno, aquí viene el motor atrás, parece ser la 47-2021 o algo así Pues ahí viene el motor atrás La 47-21 Ahí viene Ahí se va Aquí viene el tren, no podemos pasarnos para el otro lado Y bueno, aquí viene Aquí viene el tren Ahí se va Ponemos una foto en lo que se acaba No espera que venga la detrás Y ya hasta aquí se acaba Bueno pues Un saludo para todos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima